Muy buenos días a todos y feliz miércoles 17 de julio de 2019 en este nuevo episodio de Actualidad. Hoy vamos a comentar una sentencia del Tribunal Supremo, en concreto la sentencia 349-2019, del 9 de mayo, en el que se habla sobre un supuesto de incapacidad temporal, de baja médica, y en concreto qué sucede con aquellas nuevas bajas médicas que hayan agotado el periodo del tiempo máximo de bajas sin que hayan transcurrido 180 días. Entonces, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al like, que lo compartáis y que os suscribáis a nuestro canal si no lo habéis hecho aún, para que podáis recibir todas las novedades de los vídeos que vamos haciendo. Bien, en este caso, esta sentencia habla del siguiente supuesto para que nos pongamos todos un poco con las cartas sobre la mesa y lo podamos entender. En este caso, un trabajador estuvo de baja del 3 de septiembre de 2013. Está de baja desde esa fecha. Se le prorroga la baja al año, los 180 días más, es decir, que el 19 de septiembre de 2014 le conceden esa prórroga de 180 días más. El trabajador agotó el periodo máximo de incapacidad temporal, los 545 días, el año y medio, y en una resolución de la seguridad social se le deniega la incapacidad permanente y se le da el alta. Esto es el 27 de julio de 2015. El 25 de agosto de 2015, es decir, sin haber trabajado porque seguramente el trabajador tuvo vacaciones, pues causa una baja de incapacidad temporal por enfermedad común y por las mismas lesiones que había traído causa en el proceso anterior del año y medio de baja, por el cual se le había ya denegado la incapacidad permanente. Pues bien, el 10 de septiembre de 2015, el INSS dicta una resolución diciendo que esa baja médica no tiene efectos económicos porque no han transcurrido los 180 días que marca la ley. Esta es una interpretación que hace la seguridad social y aquí el Tribunal Supremo viene a matizar todo este tema porque haría sentencias contradictorias. Antes de todo, me gustaría fijar aquí un artículo de la Ley General de la Seguridad Social, que es un apartado que dice, a los efectos de determinar la duración del subsidio se computarán los periodos de recaída en un mismo proceso. Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la seguridad social hacía la siguiente interpretación. Este trabajador ha estado un año y medio de baja, se le da el alta, como hemos dicho, en agosto de 2015 y en septiembre, sin haber pasado seis meses, vuelve a solicitar la baja por los mismos lesiones que era la anterior. Bien, la seguridad social aquí argumenta, pues haciendo una interpretación de este artículo, lo que dice es, como no han pasado 180 días, yo automáticamente te lo deniego los efectos económicos porque hasta que no pasen 180 días no puedes solicitar de nuevo una baja por este sentido. Bien, no hayan transcurrido los 180 días, se denigue, no es correcto. Es decir, que el hecho que la seguridad social, el INSS, tenga atribuido a la competencia para decir si esa baja es correcta o no, no quiere decir que tenga que operar la automaticidad en el sentido que si no está en los 180 días, si están los 180 días posteriores a la última alta, se tenga que denegar automáticamente esa incapacidad temporal. Ni tampoco puede ser discrecional, dice el tribunal. Es decir, que le obliga a la seguridad social a analizar los elementos objetivados sobre el trabajador que justifiquen la denegación de la incapacidad temporal. Entonces, en estos casos es muy importante. Si cumple los criterios de incapacidad temporal, es decir, una situación en la que hay una alteración de salud que impide desarrollar su trabajo, entonces ahí tendría que reconocer la baja y los efectos económicos. Ahora bien, también la seguridad social, pues con los servicios médicos puede determinar que eso es compatible y que por lo tanto no está en un momento agudo de poder solicitar una baja médica. Por lo tanto, el Tribunal Supremo lo que hace es decir, cuidado, que no se puede hacer de forma automática, sino que se tiene que razonar si en ese momento el trabajador está a tono. Esto es muy importante, porque a efectos prácticos, ¿qué es lo que pasa? Pues bien, hemos de tener en cuenta que aquí, en este caso en concreto, el trabajador, pues hago todos los 18 meses, se le reconoce una limitación, pero se dice que para su profesión habitual esa limitación no le limita. Es decir, que es compatible esa lesión o esa enfermedad que ya tenía crónica con su trabajo. Entonces, en esta nueva baja que solicita, el INSS no puede decir no, como yo ya dije en la incapacidad permanente, queda compatible con su trabajo, pues ya le deniego porque además hay el plazo este de los 180 días. No ha estado trabajando 6 meses para poder volver a ver una baja. Aquí el Supremo, insisto, lo que le dice es analice si esa situación puede dar lugar a una nueva baja o no por parte de la sociedad social. Entonces, lo que se tiene que hacer es decir, bueno, este trabajador ya se declaró que su profesión es compatible. Ahora bien, puede ser que esté peor de cuando hicimos esa valoración en julio, es decir, que haya alguna circunstancia que se haya agravado en cuanto a que no pueda hacer su trabajo de forma temporal. Eso es lo que se tiene que estudiar y lo que nos dice el Tribunal Supremo. Nada de que automáticamente se deniegue y que sobre todo se tiene que analizar el caso en concreto para ver si en ese momento de la baja médica pues no puede realizar su actividad profesional. Espero y deseo que este vídeo os ayude y a aquellas personas que os encontréis en esas circunstancias y que sepáis que el miércoles que viene tendremos un nuevo vídeo de actualidad analizando alguna normativa o alguna sentencia que entendamos que sea de vuestro miércoles. Que tengáis un feliz miércoles. ¡Suscríbete al canal!